Mi padre vuelve a casa y no me encuentra Mira como un loco tu retrato Pasan los días sin hablar con nadie Diciéndole al señor se lo ha llevado Yo le dije, Farruquito mío, ven con papá Y él me dijo, papá, no que yo me voy con brete En la curva amada de la carretera nueva Todos se encontraron para siempre aquí la muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video